Buenas tardes Raúl. Bueno, Caleia 2, Aleia 2013-1. Un partido en el que salimos contentos por la reacción del equipo de haber remontado el partido y por los tres puntos, pero que nos deja una sensación un poco amarga respecto al partido pasado, que sí que había salido bien el resultado, pero también el juego del equipo. Bueno, este partido nos costó un poquito más. El equipo no estuvo al 100% como podría estar y como debería. Y también es verdad que Aleia nos planteó un muy buen partido, no nos puso las cosas fáciles. Vino con una idea de partido, de esperar y de salir a la contra. Tiene jugadores de mucha calidad arriba y supieron jugar el partido y supieron aprovechar esas virtudes. La primera parte acabó 0-0. Tuvimos varias ocasiones de gol claras para poder abrir el marcador. Creo que nos generaron una ocasión sola y luego nos fuimos 0-0 al descanso. Segunda parte salimos con un planteamiento de partido diferente, adaptándonos un poco a lo que nos estaba planteando el rival. Arrancamos bien, tuvimos dos ocasiones claras antes del minuto 10, pero luego en una contra nos marcaron el 0-1. Y la parte buena de todo esto es que el equipo supo reaccionar, nos hicieron el gol, empezamos a atacar más y en 10 minutos llegó tanto el gol del empate y un minuto más tarde el gol de la remontada. Bueno, al final, lógicamente terminamos el partido con mucho nervio y tensión, básicamente por el resultado tan ajustado. Y bueno, con una gran actuación de Vincent, que ha hecho dos o tres paradas realmente muy buenas hoy, nos pudimos llevar los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!